Hola, mi nombre es Cristian García, chef ejecutivo de Epico Restaurante. Bienvenidos a mi restaurante en tu cocina. La preparación del día de hoy serán langostinos crujientes, envase de salsa de moras Fruttec, producto 100% norte-centanderiano. Vamos a utilizar lo que son langostinos. Para la empanada de los langostinos tendremos harina, huevo, miga de pan japonesa que es panko. Para nuestra salsa tendremos lo que es pulpa de frutas, Fruttec, moras frescas, vino tinto, sal, pimienta y un toque de ajo. Y ahora procedemos a iniciar nuestra preparación. Lo primero que haremos será darle limpieza a nuestro langostino. Él tiene una capoprotectora que es la que retiraremos para posterior limpieza de la vena que se debe extraer para su consumo. Él nos debe quedar así y luego de eso hacemos una incisión en la parte superior en la cual se va a encontrar una vena, que en este caso no la tiene, es un langostino limpio. De igual forma retiramos para prevenir intoxicaciones y demás. Ya tenemos unos langostinos limpios, los cuales vamos a proceder a sazonar. Incorporaremos sal, pimienta y un poco de pasta de ajo. Para la elaboración de la pasta de ajo solamente vamos a mezclar ajo fresco pelado junto con aceite. Ya tenemos marinados nuestros langostinos. Para nuestro empanado utilizaremos harina, huevo y panko. Lo que haremos con el huevo será romperlo. Rompemos toda la textura del huevo. Y ahora continuamos. Pasamos por harina. Posterior al huevo. Lo untamos completamente. Y posterior pasamos al panko. Que va a ser nuestra capa crujiente. Y así es como nos queda el producto. Y en este momento hacemos el mismo procedimiento con los demás langostinos. Pasamos por harina. Luego pasamos al huevo. Y posterior al panko. Para la elaboración de nuestra salsa incorporaremos azúcar a muy baja temperatura. Aproximadamente unos 50 gramos. Dejaremos que ella se comience a disolver en lo que está ocurriendo en este momento. Vemos como se disuelve y se va generando un almíbar. Que en parte este es el que nos va a dar la densidad de nuestra salsa. A lo que ya esté nuestra azúcar disuelta. Desglasaremos con vino tinto. Dejamos evaporar el alcohol. Ya lo que desaparece la llama en nuestro sartén. Decimos que el alcohol ha desaparecido. En este punto incorporaremos un poco de pimienta. Dejamos que se termine de disolver el azúcar que se cristalizó al incorporar el vino. Y aquí retiramos un poco. Incorporamos la pulpa de fruta. En este caso es de mora de fruteca. Bajamos el fuego. Dejamos que tome densidad. Comienza a caramelizar. Y en este punto incorporaremos algunas moras. Del mismo proceso de elaboración de la pulpa de fruta. Provenientes del municipio de Ragunvalia, norte de Santander. Para nuestros langostinos. Va a ser una fritura profunda a 180 grados centígrados. Colocamos una cacerola con aceite que sea abundante. Si colocamos poquito, al momento de la fritura se nos va a llenar más de grasa el producto. Que eso es lo que no queremos. Revisamos y nuestro aceite. Llega la temperatura que es. Listo. Lo que está en 180 grados. Tomaremos nuestros langostinos ya panados. Y dispondremos sobre el aceite. Va a ser una cocción muy rápida. Recordemos que el tema de los camarones, langostinos, marisquería en general. No es sobrepasar la cocción de dos a tres minutos. Vemos como poco a poco van dorando. Y en este punto, ya retiramos. Para retirar el exceso de grasa que tiene nuestros langostinos, lo disponemos sobre papel absorbente. Y ya están listos para hacerlo. Para nuestro emplatado, vamos a disponer sobre una laja. La cual en Épico logramos traer desde el Huila. Intentamos resaltar mucho lo que es el tema de la naturaleza. Muchos de los productos propios. Y aquí tenemos algo propio de Norte de Santander. Muy representativo lo que son las moras. Van a ser nuestra cama. Y ahora, dispondremos nuestros langostinos. Que porraremos un poco más de salsa. Para darle un poco más de vida a nuestro plato. Terminaremos con algunas flores. En este caso, son bugabilas o veraneras, como normalmente se conocen. Algunos tallos de cilantro para darle más color. Y así es como terminamos nuestra preparación. Bueno, este es el resultado final. Tenemos nuestros langostinos crujientes. En base de salsa de mora con pulpa fruttec. Pulpa 100% Norte de Santanderiana. Y algunas moras frescas del municipio de Ragunvalia. Les recuerdo que Épico Restaurante tiene servicio a domicilio por el tema de la pandemia. Siempre a disposición de ustedes, los cucuteños. Y recuerden, les habló Cristian García. Esto lo pueden elaborar muy fácil en sus casas. Y esto fue mi restaurante en tu cocina.